¡Hola Pinkies! Yo soy Nayeli y yo soy Shenka. Si eres nuevo o nuevo no olvides de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún de nuestros vídeos nuevos. Así que dale un súper me gusta a este vídeo y en el vídeo de hoy vais a ver la segunda parte de la que cuando yo le cojo el móvil a la nana. Así que... ¡Adentro vídeo! ¡Qué Pinkies! ¿Ahora estáis tan emocionados como no estoy yo? Pues lo primero que voy a hacer para ser... A ver, esto me está pareciendo un poco raro porque la última conversación que he tenido con ella ha sido que se iba con sus amigas. ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Oye! ¡Que no cae a empujar, eh! ¡Oye! ¡Esta puede ser mi oportuno! ¡Ahí salió! ¡Esto es mi... no me lo creo! ¡Vamos ya a revisar su móvil! Bueno, al día siguiente le envía un audio. Esto puede ser interesante. ¿Lo queréis escuchar? Pues no lo digo. ¡Qué broma! Yo también tengo más ganas, eh. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Hola, lobito. Una cosa que esta tarde no puedo ir a la piscina porque voy a la piscina de mi tía, ¿vale? Queremos a las 8 donde siempre, ¿vale? ¿Qué es donde siempre? En la caixa. Porque donde siempre vaya sitio. Es la primera vez que se lo dice. Y le envía un besito. ¡Hola, cachorrita! ¡Ah, vale, vale, vale! Mejor eso. Te estoy esperando. ¿Ya vienes? ¿De qué te importa si ya vienes? Sí, estoy saliendo de casa. ¡Ah, muy bien! Pon un... un me gusta. ¡Hola, lobito! ¡De nuevo! Le dice. Esto no lo he escrito, eh. Solo pone hola, lobito. En un rato te llamo. Sobre las 18 y media. ¿Habrás salido ya de entreno? Hoy sales a las 7. ¿Entreno? ¿Este qué hace? ¿Fútbol? ¿Básquet? Madre mía. Cachorra, hoy salgo a las 7 y cuarto. ¿Al cuarto? ¿Y eso? Porque ha venido el Pedro y quiere hablar con nosotros del partido de mañana. Un partido, un partido. ¿Qué puede ser? ¿Cómo le vaya a ver? Encima me quedo con la boca abierta. Pero a ver si me invento algo y salgo un poco antes. Ah, encima te vas a inventar algo para salir de tu entreno, ¿no? Encima. Mentiroso. Vale, no te preocupes. Cuando estés donde siempre me avisas. ¡Pero que donde, donde! ¡Siempre! ¡Que yo lo quiero saber, tío! Porque como sea en la caixa, en la caixa no se va a poder porque solo la he hecho una vez. Oh, y no me voy a corazoncitos. Hoy, justamente hoy. Buenos días, cachorrito pesado, tío. ¿Ya te has despertado? Buenos días, mi lobito pesado, tú también. Sí, me he levantado a las 9 en punto. He ido con mi yayo a Lidl. ¿Pero ya estás en casa? Sí, ¿a ti qué le importa? Yo tengo eso, tío. Sí. ¿Entonces quedamos a las 11 donde siempre? Sí. ¿Pero no vamos hoy a la piscina o no? ¿Pero vamos hoy a la piscina o no? Como tú quieras. ¿Has quedado con tus amigas? ¡No! Ese no me suena un poco mentiroso. Oye, me estoy imaginando como que... Dice, ¿has quedado con tus amigas? Y ella dice, ¡no! Porque, mire, si podéis ver la carita que pone en él, ¿no? Es muy rara. Yo creo que es en plan... Ha dicho, no, porque nos estará mintiendo a nosotros. De que se va con sus amigas y en cambio se va con el lobo ese feo. A ver... Es que como me dijiste que hoy a lo mejor te ibas a comer a casa de Laura, ya, pero al final no, porque viene su prima de no sé dónde. Mejor, mejor, ¿por qué? ¿A estar contigo? Claro. Bueno, un besito. ¿Cómo un besito? ¿Qué va a haber ocurrido eso? Es que, tío... Y te veo en un rato. Y hace un emoji. Este, que es verísimo aquí. Boca, avísame cuando estés allí. Y una carita así. Un besito le pone, un labio. Hola, te espero en la feria, en la parte del... Sartamontes, en la caseta de la esquina. ¿Cómo que en la caseta de la esquina? ¿Cómo que en el Sartamontes? En el Sartamontes encima y en la casa de la esquina. Madre mía. Vale, en cinco minutos estoy allí. Ponía una caseta. Esto me está resultando muy raro, ¿eh? Vale, en cinco minutos estoy allí. Le pone poco. Y aquí se termina. Me estoy quedando un poco con la boca abierta. Ya se termina. Le me apago el móvil. Me estoy quedando un poco con la boca abierta de toda la conversación. Esta que... Es que... ¿Quién se cree que es el lobito de... Se conocen de hace un día. ¿Qué, pingis? ¿Qué os ha parecido? Mi hermana tiene novio y me he quedado alucinada y encima no me dice nada. ¿Y sabéis por qué me entero? Por el móvil. O sea, me entero por el móvil y me tendría que haber enterrado no yo primero, sino los papás primero y después ya nosotras. O sea, me tengo que enterrar por el móvil y la mente por persona. O sea, estoy un poco enfadada porque es que la última conversación que he tenido con ella es que... Ella se iba a la feria con... No, no, este lobito no me lo creo. ¿Qué hago? Me estoy poniendo muy nerviosa, eh. No, 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 le cuelgo, le cuelgo. Le he colgado, pero... Pensando lo mejor le tendría que haber cogido. Le tendría que haber cogido. Tantos mensajes que le llegan a mi hermana. Bueno, lo que os decía, ahora que ya me arrepiento de haberle... No. ¡Es otra vez! ¡Es otra vez! Ahora sí se lo cojo. Me voy a poner altavoz. Hola. ¿Saisenka? ¿Saisenka? Hola, mi amor. ¿Saisenka? Sí, yo no soy Saisenka, perdona. Deja mi móvil donde te has encontrado. Pero usted le dice, perdona. Yo ya no he encontrado ningún móvil. ¿Usted qué es eso? Este es mi móvil. Yo no tengo la tonta. No tengo ninguna piratía. Perdona, es que este es mi móvil. Este es mi móvil. Usted es que yo me he encontrado este móvil. Vale, va, en serio. Me he encontrado el móvil ahí y yo no tengo ninguna culpa, ¿vale? Vale, pero sí que la tienes por haberlo cogido. ¿Qué pasa? Que me la he encontrado y lista. Me he enterado de todo y sobre todo está grabado. Me voy, me voy, me voy. Vámonos, vámonos. Esto no tengo que solucionar. Uy, lo pinto, lo pinto. No, 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 no. Ahora le cuelgo, le cuelgo, mirad. Vamos, vamos. Tengo que dejar el móvil donde está. No, 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 vamos. No, 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 no. ¡Saisenka! ¿Dónde está mi móvil? ¡Saisenka! ¡Anda! ¡Que sea la última vez que me coges el móvil! ¿Y tú qué sea la última vez que tienes novio y no le dices nada a los papás y que les mientes, eh, cachorrito, lobito? ¡Qué novio! ¿Qué es mi novio? ¿Te piensas que ahora me va a asignar? Pero yo pasé. ¡Claro! ¡Claro no! ¡Lo siguiente! Y a ti te digo que sea la última vez que tú me coges el móvil y a ti tiene interés de lo que yo tengo. Lo siento, te lo cogeré cuando me dé la gana. No, te voy a cambiarlo con otro señor. ¿Qué piensas que no te pere? Vasito es imposible mirarme mientras estabas intentando descubrir lo que yo tenía dentro del móvil. ¿Perdona? ¡No, no te perdono! ¡Lista, que eres tú muy lista! Oye, ¿y tú te estás volviendo más chulita que un gallo? ¡Pues que eres una tonta! Esta niña se va a integrar. Le voy a hacer placa, 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 placa y boom, 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 boom. Hasta que se calle. Y bueno, ahora sí. Chao. He ido a la piscina. ¿A la piscina con quién? ¿Con el lobito? No, con mis amigas, ¿vale? Sí, con tus amigas, que me lo creo yo. Si me he hecho en mi cuarto ojalá me voy a duchar. Tú ya sabes que las cosas no son como antes y en mi cuarto no puedes entrar. ¿Qué ha venido de Chulita? Pues para Chulita yo. Se me acabo de escuchar una cosa magnífica. ¡Nada! ¡Saisenia y mi móvil! No, no me pasa nada. Yo no he escrito nada. Así es con mi hermana. Como no puedo arreglarlo, te vas a enterar. ¿Cómo no puedo arreglarlo? Si no lo puedo arreglar, bailaré mi baile de la victoria. ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué, Pinky, os ha gustado el vídeo? Si queréis una tercera parte, tenemos que dar a los... ¡Me me gustas! Y ya sabéis, Pinky, si os ha gustado el vídeo no olvidéis de... ¡Darle muchísimas, 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 muchísimas me gustas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete si son los dos nuevos para no perderos ninguno de nuestros vídeos nuevos! ¡Y un pingueso! ¡Bes y suscríbete a la pantalita! ¡Adiós, Pinky! ¡Adiós, Pinky!